Hola, soy Aldo Vega del blog del decorador y estos son algunos consejos para elegir las ampolletas perfectas para tu casa. Hoy les quiero ver su ampolleta. Muchas veces la dejamos pasar y uno compra la más barata, la más económica, porque no consideramos que es algo importante, pero ciertamente cambia mucho los ambientes según las ampolletas que elijamos. Las ampolletas se diferencian por el tipo de soquete, así que esa es la manera que las vamos a reconocer. Primero vamos a partir hablando sobre la ampolleta más clásica, la E27. La más clásica de E27 es, la verdad yo no pude encontrar una transparente, porque son bien escasas hoy en día. Estas ampolletas gastan mucha energía y equilibran mucho calor al ambiente a la ocupada, por eso son las menos recomendables. Por otro lado tenemos las ampolletas de ahorro de energía, que son las que llegaron a revolucionar el tema energético en cuanto a la iluminación. Estas se diferencian en que hay de luz cálida y de luz fría. Por general siempre recomiendo utilizar la luz cálida para ambientes interiores, ya que generan una sensación que hace que los espacios se vean mucho más acogedores. Luego tenemos estas, las ampolletas de carbono, que pueden parecer mucho más antiguas, pero bien, en verdad hoy en día las hacen nuevas. Estas ampolletas tienen este estilo retro, que se ve como muy de modo hoy en día, pero consumen muchísima energía. O sea, creo que puede ser una buena opción como por estética, pero no es la mejor opción en cuanto a uso de energía. Y por último tenemos las ampolletas LED. La gracia que tienen las LED es que las han hecho hoy en día parecer una ampolleta normal, que tiene esta forma redondeada que es lo que uno busca, que hace que funcione bien en cualquier espacio. El problema generalmente por las LED es el precio, porque son bastante caras. Sin embargo, duran tanto tiempo que a la larga terminamos recuperando la inversión muchas veces. Además que, de que duran mucho, consumen mucho menos. De hecho, esta ampolleta LED gasta 6W, versus esta que gasta 20W, y iluminan lo mismo. Para mi oficina en casa elegí esta ampolleta de carbono, que tiene un look industrial, que era lo que iban a buscarlo acá. El problema es que ilumina muy poco, entonces la noche en verdad no es suficiente para poder trabajar acá. Por eso decidí cambiarla. Pensé en ocupar una ampolleta de energía, que son económicas y fáciles de encontrar. Pero encontré que no se acostaba el look y yo no estaba buscando, porque tiene esa forma como espiral, que no es lo que yo necesito para este espacio. Encontré esta versión de luces LED, que son muy bonitas y que iluminan muy bien. El siguiente tipo de ampolleta que vamos a revisar es la E14, que todos la conocerán como esta ampolleta que tiene un soquete pequeño. Luego tenemos esta ampolleta que tiene una forma de vela, que es lo que sea muy bonito, especialmente para un candelabro o algo que quieran mostrarle como esa onda antigua. Y por último tenemos esta ampolleta LED, que funciona de manera muy eficiente y tiene el mismo tipo de soquete. Me encantan las ampolletas tipo vela, porque le dan como un efecto romántico, como antiguo a las casas. El problema es que generalmente iluminan muy poco, entonces por eso decidí cambiar la iluminación y encontré unas ampolletas LED Philips, que son muy bonitas, tienen un diseño muy ad hoc a lo que estoy buscando y son muchísimo más eficientes. La diferencia en la iluminación es realmente increíble. Si antes teníamos 5 ampolletas de vela normales, que gastaban 25 watts cada una, el total nos da una iluminación de 125 watts. Ahora, con 5 ampolletas LED, que iluminan cada una 40 watts pero solo gastan 6, tenemos una iluminación que equivale a 200 watts y realmente se ve mucho más iluminado el tomador. El tercer tipo de ampolleta que vamos a revisar es la GU-10, que es esta. La van a identificar porque tiene dos patitas al final. Esta ampolleta se utiliza en algunos tipos de focos especiales y tiene la gracia de que ilumina direccionalmente, lo cual genera una luz muy calda. Los focos dicroicos son súper prácticos porque producen una luz direccional que podemos apuntar a distintos lugares y nos permite jugar un poco con la iluminación. El problema está en que las típicas luces dicroicas que generan mucho calor son muy ineficientes. Yo encontré una alternativa LED y el problema está en que da una luz un poco azulosa y que no es lo que yo ando buscando para un espacio interior. Es como un punto intermedio entre una luz fría y una luz cálida. Hasta que encontré estas ampolletas Philips que son perfectas ya que tienen 2700 Kg para conseguir esa luz amarilla cálida que todos queremos. Espero que con estos tips les quede mucho más claro cómo elegir una ampolleta perfecta para cada espacio de su casa o departamento.